Ok, chicas, por acá habíamos trabajado esta parte que era de estadística, obviamente está en el libro. Y esta era la primera parte de estadística, que era el concepto de moda. Por aquí venían unos ejercicios que no es así como que muy difícil. Si ven el video, pues se darían cuenta que no. Media aritmética o promedio, ahí se utilizaba una fórmula. Aquí venía una práctica que yo les dije que terminaran. Ok, por este otro lado estaba lo que se llamaba máximo, mínimo y recorrido. Ok, esto se vio en el video anterior, ahí venía un poquito práctica. Y ya por acá aparece un segundo tema. Esto se llama experimentos, entonces experimentos aleatorios o deterministas. Entonces aquí lo que me interesa es básicamente lo que está subrayado. Ok, entonces dice, perdón, dice determinista. Si repetido bajo las mismas circunstancias, permite predecir el resultado. Ejemplo, lanzar una pelota hacia arriba para ver qué dirección toma. Obviamente si yo tiro un objeto hacia arriba, pues va a subir y después va a bajar. Con certeza la pelota caerá al suelo por la fuerza de la gravedad. Entonces esto es algo determinista. Ok, determinista puede ser también, por ejemplo, sacar hielo del congelador. Ok, yo ya sé que el hielo del congelador se va a descongelar y se va a producir agua. Entonces a eso se refiere con algo determinista. Aleatorio es que no permite predecir el resultado particular. Ejemplo, lanzar un dado para ver qué número sale. Ok, yo sé que me va a salir un número del 1 al 6, pero no sé qué número va a salir. Entonces la posibilidad, hay 6 posibilidades, pero no se sabe cuál de ellas será el resultado. Entonces, es como jugar dos números en una rifa. Entonces si yo juego dos números en una rifa, yo no sé si voy a pegar la rifa o no voy a pegar la rifa. Entonces a eso se le llaman experimentos deterministas o aleatorios. Seurayan eso, ojalá. De este lado empieza una práctica. Esta practiquita aquí comienza aquí y aquí continúa. Esto es lo que me interesa. Entonces aquí hay que ir diciendo si es un experimento determinista o aleatorio. Yo voy a poner una letra D si es determinista o una letra A si es aleatorio. Dice, escoger al azar un estudiante de octavo año para determinar cuántos hermanos tiene. Azar, eso es aleatorio. O sea, no estoy diciendo a quién voy a escoger. O sea, voy a escoger de la lista. Dice, tirar un dado común para obtener un número menor que 7. Ok, un dado común, todos los números son menor que 7. Entonces eso yo lo sé, es determinista. Carlos observa las medias de un cajón y saca un par de medias blancas. Ok, ahora observa. Él está viendo y está sacando lo que quiere sacar. O sea, él sabe lo que quiere ahí. Entonces esto es determinista. Por acá dice, anotar el color de cabello de las personas que ingresan a un salón de belleza entre las 8 de la mañana y las 12 del día. Entonces, empiezan a llegar personas al salón de belleza. Yo no sé de qué color de cabello van a llegar. Entonces eso es aleatorio. Dice, un profesor escoge sin mirar un número de la lista de estudiantes. Ok, no está viendo. Entonces teniendo una lista, no sé, de 30 estudiantes. Él dice 17. En un mariposario hay mariposas blancas, rojas y azules. Colocan una malla para observar cuál mariposa entra primero. Ok, ¿cuál mariposa va a entrar primero? No sabemos. Es aleatorio. Después dice, Mario y Ana lanzan una moneda varias veces para observar cuál cara se repite más. Esto es aleatorio. No sabemos qué cara va a salir. Ok. Estos que están por acá, pues me gustaría que los hagan ustedes. Si tienen alguna duda, pues me hacen la pregunta. Pero es lo mismo decir si es aleatorio o determinista. Ok, siguiente tema. Se llama espacio muestral. Entonces tenemos por acá el espacio muestral de un evento. Entonces un evento puede ser tirar un dado. Por ejemplo, dice, es el conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio. Ok, por ejemplo, si yo hablo de tirar un dado, entonces el espacio muestral sería que me puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ok, aquí ponen un ejemplo. El ejemplo es tirar una moneda dos veces. Entonces, E va a ser escudo y se va a ser corona. Ok, ¿qué es lo que puede pasar? El espacio muestral a veces se simboliza con este cosillo. O a veces se puede simbolizar con una E. Es lo mismo. Entonces aquí arriba lo dice. Se representa con la letra griega omega. Entonces, ¿qué puede pasar si yo tiro la moneda dos veces? Me puede salir un escudo y una corona. Dos escudos, dos coronas o una corona y un escudo. A cada uno de esos se les llama puntos muestrales. Además, a cada uno de los elementos del espacio muestral se les llama punto muestral. Ese es un punto muestral, por ejemplo. Ok, entonces, espacio muestral es todo lo que puede ocurrir y punto muestral es uno de ellos. Una de las cosas que puede ocurrir. Ok, aquí vamos a tener lo que se llama eventos simples y eventos compuestos. El evento simple solo tiene un posible resultado. Por ejemplo, sacar dos escudos. No hay otra ocasión donde me sacan dos escudos. Un evento compuesto tiene más de un posible resultado. Por ejemplo, sacar al menos una corona. Ok, esto es muy importante. La palabra al menos es un sinónimo de la palabra mínimo. Entonces, al menos es como decir mínimo. Mínimo una corona. Entonces, mínimo una corona me sirve esta porque tiene una. Esta me sirve. Mínimo una corona puede ser dos. Y esta también. Entonces, véanla aquí donde ellos ponen los resultados. Eventos simples solo tienen un resultado. Eventos compuestos tienen más de un resultado. Ok, después de eso tenemos tres tipos de eventos más. Que se llama seguro, probable e imposible. Ok, esto es muy de lógica. En realidad, bastante de lógica. Y tenemos que los puntos muestrales del evento seguro. Si los puntos muestrales del evento son los eventos del espacio muestral. Perdón, es que creo que hubo un accidente afuera. Si los puntos muestrales del evento son los mismos que los del espacio muestral. Ok, evento seguro. Ejemplo, tirar el dado y que me salga un número menor que 7. Fijo, me va a salir un número menor que 7. Probable. Entonces, dice, es un evento que contiene algunos de los puntos muestrales del espacio muestral. Ok, probable. La misma palabra lo dice. Es probable que suceda. Entonces, si yo tiro el dado y que me salga un 5, es probable. Pero no es seguro. Por ejemplo, imposible que no tiene posibilidad de que ocurra, ¿verdad? Entonces, imposible tirar un dado y que me salga un 10. Entonces, yo sé que los números van del 1 al 6. Entonces, no me va a salir un 10. Entonces, de eso trata esto por acá. De clasificar. Entonces, aquí tenemos una cajita en esta otra paginita. Vamos, concéntrese en lo que yo simplemente vaya explicando. Entonces, en esta cajita vamos a tener azules, rojas y blancas. Ok, yo puse azul, le puse A y a la roja le puse R. Entonces, aquí tenemos una A, R, 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 una A, una R, otra A y dos blancas. Entonces, en total tengo 3, 6, 9 bolas. Dice, el espacio muestral, ¿qué sería? Entonces, pongámosle con la letrilla omega. Entonces, el espacio muestral es que me salga azul, que me salga roja o que me salga blanca. Eso es todo lo que puede ocurrir, sacando una bola. Aquí dice sacar una bola. Entonces, dice, un evento probable. Ok, ¿qué sería probable? Que salga blanca. Un evento imposible. Que salga algo que no esté en la caja. Entonces, por ejemplo, amarilla. Un evento seguro. Sacar una bola. Azul. Roja. O blanca. Entonces, el evento seguro tiene que abarcar todo. Es como pensar en una rifa. Que es seguro. De ahí, si yo quiero pegarme la rifa, compro el talonario completo, ¿verdad? Entonces, si compro tres números, es probable que pegue la rifa. Pero si no compro números, es imposible que me pegue la rifa. Ok. De este otro lado, pues vienen más ejercicios. Este es igual al que acabo de hacer. Este lo podrían hacer ustedes. Yo creo que es bastante sencillito. Aquí dice, escriba el conjunto omega correspondiente al espacio muestral de cada ejercicio. Entonces, dice, girar una ruleta donde únicamente hay vocales. Entonces, si solamente hay vocales, el espacio muestral van a ser todas las vocales. A, E, I, O, U. Así. Se pone con llavecitas. Tomar al azar una esfera de una bolsa. En la que hay una esfera amarilla, una roja, una azul, una verde, una naranja. Para ver qué colores salen. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Esos colores. Me puede salir, entonces, amarilla. Me puede salir roja. Me puede salir azul. Me puede salir verde. Me puede salir naranja. Y ya. Ok. Entonces, así. Estas las pueden hacer ustedes como ejercicio. Ven que dicen T. Si dicen T es porque yo se las hubiera dejado de tarea en clases. Entonces, las pueden trabajar ustedes. Aquí es definir si el evento es seguro, probable o imposible. Extraer sin mirar un calcetín de un cajón que contiene 10 calcetines. Ok. Entonces, dice, si el cajón tiene calcetines y yo voy a meter la mano y voy a sacar un calcetín. Entonces, este, ahí obviamente no me va a salir, este, si hay calcetines no me va a salir una camiseta. Entonces, esto sería un evento seguro. Si solo hay calcetines, es seguro que me va a salir solo calcetín. Entonces, esto quiero que lo trabajen ustedes como práctica. De este lado, de este lado arriba dice Tarea. Ok. Aquí tal vez sería bueno que hagamos esto. El video ya está un poquito largo. Entonces, esto lo voy a hacer en el siguiente video mejor.